Menea, muévete, haga y grita ¡Ah, ya he venido para la grita! Mame tu cosita, mame tu cosita ¡Ay! Mame tu cosita, mame tu cosita ¡Ay! Mame tu cosita, mame tu cosita ¡Ay! Mame tu cosita ¿Vamos a ir para aquí? ¿Vamos a ir para allá? Menea, muévete, haga y grita ¡Ah! Bienvenido para la grita Mame tu cosita, mame tu cosita ¡Ay! Mame tu cosita, mame tu cosita ¡Ay! Mame tu cosita, mame tu cosita, mame tu cosita ¡Ay! Mame tu cosita, mame tu cosita ¡Vamos a meter para mí! ¡Vamos a meter para él! ¡Vamos a meter! ¡Aquí grita! ¡Bienvenidos a la grita! ¡Vamos a meter para mí! ¡Vamos a meter para él! ¡Vamos a meter! ¡Aquí grita! ¡Aquí grita! ¡Aquí grita!